En dirección de Las Piedras a Humacao, un cadáver en estado de descomposición fue hallado a eso de las 7 y 30 de la mañana. De hoy, en el kilómetro 28,5 de la carretera PR-30, en Las Piedras. Según las autoridades, un camionero que se detuvo en el lugar por desperfectos mecánicos avisó a la policía sobre el hallazgo. Al momento se desconoce la identidad de la víctima. Pendientes a Elvocero.com para la ampliación de esta noticia. Redacción Elvocero.com Fuente, El Vocero.